Bueno, pues vamos a seguir en este maravilloso videogame Gracias por ver el video 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 Bola de fuego Gracias por ver el video 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 Gracias por ver Gracias por ver Gracias por ver el video 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 el guardián debe de ser un tipo duro dura poco es mucho más fuerte que una bestia normal pero ahora tienes tú unimos todavía bien además si vas a derrotar a sadar no te vas a dejar en vez de amedrentar por un misero guardián vale adelante es muy amable por tu parte el guardián está en lo más profundo del bosque pasando las cataratas susurrantes buena suerte primero hechizos y ahora unimos eres todo un mago estoy derecho al y ni que lo digas ahora porque no le echas un vistazo a tu nuevo amigo y como lo hago de ipi es pan comido chaval escucha bien si te fijas verás que hay una sección llamada amigos y unimos encontrarás todo tipo de información sobre habilidades y unimos tienes opciones es puerta así que igual se hace un poco lioso al principio pero no te desanimes voy a dar de nuevo en esto de la magia así que aún tiene ciertos límites conforme tengo que vayas entrenando a los monstruos tiras haciendo más fuerte a eso lo llamamos subir de nivel ahora harán nuevo amigo así que echarles un ojo como te ha enseñado estupendo vamos a chambiotazo ya esto no un himalario vicio que es callar no tengo la bala va al ataque defensa defensa mágica en precisión agilidad bastante interno sea en el grano no destaca mucho en gran cosa a ver amigos y unimos equipo y poderes cortes a este lado de una polvareda impasto un rayo de luz vale este tío es de viento este bicho y le afecta el agua bueno no lo afecta el agua no que no le hace nada al agua no espérate pero no estoy estudiando a ver significa que este bicho es de viento y le hace daño el agua si el fuego porque puede ser de las dos cosas y este bicho es estrella estrella a esos órganos rama seca que triste dios mío caricia curativa bola de fuego no ya obviamente este es el que te dan en plan luego conseguirán mejor esto que hace resales 30 de vida vale pues tenemos que ir a por el guardián y por aquí en cofre el pan es y un cofre la cara se me queda aquí sí que lo puedes decir no pega no la mejor cuando lleve la otra ropa no vamos a que salen atrás en la capa y eso cataratas susurrantes se pudre en teoli de aquí en adelante está todo plagado de monstruos ten cuidado no sea que llegues que no llegues ni a ver al guardián todo irá bien drip y ahora cuento con la ayuda de un mínimo para hoy al todo ese señor pero no olvides que si la cosa se pone fea puedes usar la caricia curativa no tendré en cuenta y recuerdo lo que ha dicho el cara corteza entre tú y el menú hechizo sólo hay una x y ya que te pone deberíamos favorizarte también con el menú principal si se van como que me da la sensación que no hace juego como que no hace el juego como antes ya bueno no me lo voy a guardar vamos a guardar pero también te cura we qué es eso donde estrellas un piñajo se me escupe para vamos a sacar pasa primero por este cuidado pero pega eh oye oye ostia Se me ha fallado la vida, ¿eh? Vamos a comer un panecillo, ¿no? Tenía muy poca mafia. Ahí hay otro bicho. ¡Garipillo! 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 ¿Cero? ¿En serio me ha dado cero? ¿No? No es falsa, eso no. No sé. Es que al suerte de él, te restaurece la vida y el maná. Vale, vale. Voy a pensar que es por eso. Vale, me ha dado una chocolatina. ¡Bonus de ataque! ¿En serio? ¿Eh? ¿En serio? Vale. No esperáis dos caminos, ¿no? ¿No? Sí. Sí. Eh... Hay un cofre. A ver que hay primero por aquí. Esto es importante, así que abre bien la oreja. Te he enseñado que tú mismos tienen poderes, ¿verdad? Pues conforme se vayan haciendo más fuerte, irán aprendiendo a otro nuevo. No, ahora sí. Vale. Vale, sí, sí, sí. Vamos a matar a este bicho, ¿no? tolo a poco ¿no? No sé, ahora para el otro anajo. Amigo, no estoy en el cofre. Vale, eso no puedo abrirlo todavía. Será más adelante. Pinchinche, un cacahuate. Vamos, primero. No me lo he hecho. No. Vale. Come, come. No, no me morré. Vale, la puta vida, me la cogió. Estoy bien aquí. Vale. No me lo he hecho. 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 para el carro qué pasa escucha chaval viene alguien yo no es él el plasta del guardia el guardián no corres que viene no por favor el guardián del bosque se viene 8 prácticamente hostia vale envuelve bueno me lo activaban bueno eso la pinta bien al iberman te vale defenderte han visto el orden de defensa seleccionada has estado bárbaro si te defiendes al ataque más que afloz del rival tabla con una pequeña bonificación si ves que tu rival está preparando un sopaso de agua ponte en guardia mira el mostrenco se ha quedado agotado por hoy te doy una buena sumante de palos si me disculpas como y 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 ¿Vas a atacar o qué? Ah, este está ya muerto Perdido 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 prodigioso sin gastar en un solo dónde está hasta arriba la tepisa porque desaparece enseguida corre por ella y murió horrible orbe del bosque para estos un objeto único el guardián del bosque ganas y vete válgame por los pelos el guardián se ha ido hacia lo más profundo del bosque crees que habrá recuperado la normalidad sea lo mismo que tú pero al menos ya no tiene esa mirada de demente lo podemos tomar un tiempo para recuperarse del todo y después retomar a sus labores de guardian pero porque se volvió así no crees que podría ser blanco y en botella olí llevamos la marca de sonar por todas partes será mejor andando con cien ojos y vamos a más bosques hay guardianes por todas partes bueno mucho lo que hemos venido a hacer vamos a trabajar a ver a la cara corteza vamos el guardián obtenido por rota al guardián del bosque y hacerle entrar en razón y tan dolor si eres has conseguido un nuevo y fascinante relato las ardillas y la zarza el guardián del bosque y el guardián del bosque a la cara corteza ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, choro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que desagradecido! ¡A ver, habría que volver cuando ya sabes! ¡Claro, claro! ¡Vamos! Bueno, ahora lo miramos, vamos a las primeras de aquí, ¿no? Esto ya me acuerdo Bueno, esto ya hace ya de año Eh... El Nino Kun y yo lo jugué porque sacaron una demo porque claro, cuando salió el juego yo no lo compré ni nada No me llamaba No me llamaba por ser oportuno y eso ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces sacaron una demo En play Y yo voy a descargarla y tal La demo básicamente era esto, aparecías aquí en el bosque y tenías que ir a enfrentarte al guardián ¿Vale? Y una vez que vencias al guardián, saltaba la cinemática y ya la ponía ahí demo terminada y tal Y... Nada más terminada la dije yo, quiero jugar al juego Vale, por ahí hay un bicho Vamos a intentar ir por otro lado Donde no nos han... Eh... Vamos mejor por el doce por ahí ¿Aquí no puedo saltar? Pues no te quedas ni nada Pues no te quedas ni nada Peleo en A, peleo en B Me voy a atacar Me voy a atacar Y salieron volando Y la calada de Oliver de cansado en plan ¿Qué estoy haciendo aquí? Quiero estar en mi casa con mi mamá Pues es que... Aprovecho lo busco A ver, ven directamente a Villagasa A ver y ya está Sí, sí, sí ¡Corre Oliver! Pues mira, ¿qué les costó que hace un Pokémon así? Que es que hasta lo mueve la Nintendo Switch Porque yo tengo... Yo tengo el dinero güey en la mente No, 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 corre Siguiendo Mierda Dejo que vaya de frente Porque me va a pillar Me va a dar por detrás Dejo que vaya de frente Las volas siempre intentan recuperarlas Sí, sí, siempre Corre Aquí estoy en defensa No tengo protección Madre mía Madre mía Madre mía ¿Qué pasa? Madre mía Ademas Es que no tienes que volver Todas por la noche Sí, no tengo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuándo te vas a dar? Bueno, ¿cuándo te explicar? Primero, ¿cuándo te explicar? Primero, ¿cuándo te explicar? ¿Qué? pero antes no se va a pasar yo juraría que esa chica de ahí no para de mirarme espero que nos quedemos aquí fuera un poco más que chica esta señora mayor está pasando aquí no pueden tenerlo esperando así esto es una vergüenza llevo horas aquí no van a dejar entrar a la gente tienen que dejarla entrar si llegó tarde otra vez mi madre se pondrá furiosa disculpe señor podría hacernos un favor me encantaría de veras pero no puedo abrir esta verja sin el permiso de mi compañero no es eso solo queremos que nos dé un poco de su entusiasmo pues si lo que quieres es entusiasmo eso tengo de sobra coge todo lo que quieras gracias señor de pico en esa con el entusiasmo del corazón mira la página del libro que te dio con la corteza tienes que lanzar el hechizo guardar corazón vamos allá guardar corazón me 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 o ya るきをうまくゲットできたようやなほら次にそれを抜けがら人になってる nomですね 分かった habiendo agua me vale porque está largario entusiasmo así poco que será entusiasmo valor amor y está entonces tendremos que darle a este guardia el entusiasmo que nos dio su amigo correcto ahora tienes que lanzar el hechizo entregar corazón no te vas a hacer un lío que suenan muy parecidos no te preocupes de ipin es idiota bueno para lanzar entregar corazón tienes que elegir el trozo de corazón que quieres extraer solo tienes un trozo así que no hay error posible entregar corazón 7 están viendo que es un mago y acto de seco ya no ya la que ya está yo ya na yo estoy en dos ¿no? 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 ¡Oye! ¡Ageta! 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 No sé cómo daros la gracia. Seguro que recibís una cantidad digna de sellos por un acto tan heroico. ¿Sellos? ¿Qué es eso? ¿Quieres decir que habéis ayudado altruistamente sin pensar en los sellos? Tienes una cartilla de hazaña, ¿verdad? Sirve para guardar los sellos recibidos por ayudar a quien los necesita. Si no tienes tu cartilla recogela en la ciudad, en Recados Express. ¡Anda! Que me he enganchado a hablar y no paro. Ahora os abro. Que para eso habéis venido, ¿no? Sí, por favor. Al fin, dentro. Villa Cascavel, el castillo del rey gátido. Que ese no es el que sale del dog, ¿no? No, no, no. Por fin hemos llegado. Ya estamos en Villa Cascavel. Así es, querido Oli. Te voy a admitir que te hemos sufrido algún que otro percance por el camino. Pero bien, está bien lo que acaba. Bien está lo que bien acaba. Y de todas formas, al final pensaba llevarte a ver al viejo Caracortesa. Ana, a la casa de la varita. Aquí el rey conoce un par de hechizos. Vamos a ver si puede echarle una mano. Un rey de verdad, caramba. Entonces tendremos que ir a ese antiguo palacio. A ver, es que eres bobo. ¿Y yo que hay bobo tú también que no te has acordado? ¿Cómo voy a acordarme yo si yo no lo estoy jugando? Bueno, pero estás jugando en todos los juegos que también le puedes poner el filtro. Ya, no lo pensé. Podría haberlo hecho en el Kingdom Come. Pues ya está. Seguramente si hubiera visto más bonito, pero bueno. No ha caído porque como no es... ¿Qué? A lo mejor también lo pongo en Skyrim. Madre mía. ¿Qué? ¿Pero estás ahora en el niño Kuni? No, no, no. Si estaba bien. Si estaba bien, te estaba bien, no. Ah, pues lo digo por eso siquiera este... De hecho creo que te lo pasé. Ah, espérate. Lo que tú me enviaste de ordenador. Sí. Vale, ahí te lo pasó. Eh... ¿No ves? Espera, espera. Ay, joder, siempre me equivoco. El botón, coño. Eh... Vale, sí. ¿Sabes cómo funciona o no, no? Vale, espera. Termino el capítulo y ahora te ayudo, ¿vale? Te digo cómo funciona. Sí, sí, sin prisa, sin prisa. Vale, ahora vengo. Sí, sí. Vale, a ver qué hay que hacer. 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 Vamos a ir primero a la misión, porque lo más seguro es que todo esté cerrado. O sea, no pueda entrar a ningún lado. Ah, es que mira cómo se se ve, tío. Ay, ¡es que bem! ¡B земla con madre. ¿Dónde estás? ¡B graz Siéntoselo en agua fiesta, Oli. A lo mejor en el motorbill pasa la última, pero aquí tu ropa canta más que un periquito. ¿Tan rara es? Pues no tengo otra cosa. Entonces tendremos que comprar algo. Aquí en Villa Cascabel hay un montón de comercios. Seguro que alguno vende ropa. Supongo. Vale, vamos a buscar una tienda para comprarme ropa nueva. Vale, que sería aquí, ¿no? Disculpe, señora. ¿Vende ropa para este mu... digo, esto... ropa corriente? ¿Ropa? Hijo, me temo que en estos momentos no hay nada. Me iba a hacer un pozo. ¿Has visto qué pintas? Una vergüenza. Y la vergüenza cuando sale ya no entra. Allá donde vamos, lo mira todo el pueblo. Seguro que nos ponen en un mote. El maniquí. Oh, un duende. Antes sabía muchos como tú, pero bueno. Seguro que hoy en día los niños ni siquiera saben ni lo que sois. Ni que lo digas, la juventud. No respetan nada. Unos ignorantes y unos maleducados. Y menudos pelos llevan. No reconocerían a un duende ni aunque lo tuvieran en la sopa. No como usted, señorita. Bueno, la ropa... Sí, querido. Déjame pensar. No, ahora que lo pienso, un viajero bucanero se olvidó esta ropa. Se compró un traje nuevo y se dejó aquí el viejo. ¿Un traje humano? Bárbaro. No se hable más. No lo llevamos. Pero, Drippy. Ah, sí. Ahora que me acuerdo. Cualquier buen cliente. Digo, quiero una ropa muy especial tejida con las fibras del árbol astral. Si la memoria no me falla. Bonita y cómoda. Muy resistente. Y además da buena suerte. Creo que el único problema sería la talla. Querido, si la ropa es para ti, voy a necesitar unas cuantas horas de costura. Si no te quedará enorme... Si no te quedará enorme. ¿Podrías volver mañana por la mañana? Claro que sí. Encanto. Estudia de suerte, Oli. ¿Quién lo iba a decir? Pabuloso. Muchísimas gracias, señora. Es un placer, querido. Adiós. Hasta mañana. Mañana es una eternidad. Me gustaría ir ya mismo a ver al rey, pero no podemos ir hasta que tengas listo el ajuar. Supongo que no. ¿Y qué vamos a hacer hasta mañana? Ya lo tengo. El guardia de la puerta dijo que en el pueblo había que recoger no sé qué cartilla, ¿verdad? Creo que la tienda se llamaba no sé qué expreso. Esa en la que acabamos de entrar, la boutique, es la de los búhos. ¿No dijo recados express? Vaya con el licenciado. Exacto. Apúntate un tanto. Aquí la tienda tiene unos nombres un poco absurdos. ¿Tú crees? El nombre está relacionado con cada tienda. Da igual. Vamos a recados express, ¿vale? Vale. Es aquí. bienvenido a recados express donde la gente ocupada viene a indigar de esos problemas a los demás y donde los que quieren sentirse útiles aceptan cargar con sus tareas y sus marrones a qué tipo de tarea se refiere de verdad no lo sabes cielo santo tú eres nuevo en esto de eso no hay duda bueno me tragaré me tragaré mi sorpresa y te lo explicaré cuando la gente necesita ayuda vienen a mi tienda para buscar a alguien que se ocupe de su recado a lo largo de tus aventuras tarde o temprano te toparás con gente que necesita que le echen un cable tú decidas si quieres acometer las tareas que te propongan para darles una alegría he hecho un vistazo al tablón de anuncios para ver una lista de las tareas que puedo llevar a cabo en recados express también puedes emprender misiones llamadas cacerías que consisten en acabar con determinados monstruos si quieres obtener más información visita el menú principal y echar un vistazo a tu diario el diario sigue entendido en el diario también puedes ver cuántos sellos tienes así el guardia dijo algo sobre eso pero creo que yo no tengo ninguno a no no te preocupes eso tiene un remedio por cierto toma esta cartilla de hazañas y no salgas de casa sin ella la necesitarás para que te marquen los sellos cuando cumplas una misión cuando hayas completado unas cuantas cartillas podrás canjearlas por con decoraciones que te resultarán muy útiles en tus aventuras no tienes más que visitar la sucursal de recados express más próxima y canjear las cartillas selladas por la condecoración que quieras vale muchas gracias señor hola y para salvar el mundo también hay que ayudar a la gente pero antes de empezar con tu labor de samaritano tendremos que vestirte para la ocasión la buena hora dijo que trajo y tu traje estaría listo para mañana así que lo mejor que podemos hacer es irnos a dormir la pierna suelta en felinos sueños cacerías ladrón de cebolletas espadas no está esto que hacemos a esto lo deberíamos de acoger obtener recompensa licencia para saltar cartillas necesarias una primero correr algo más rápido por la llanura y las colinas hace que te intento recolecerse algo más fructífero hace que es una fácil acercarse una vez por atrás hace que aparezcan más esferas restauradoras durante los combates vale diario historia y acá una barracada una la joven gátida que espera frente a la boutique de villacascabal parece preocupada cerca de la sucursal de almerías aguilar de villacascabal hay una cátedra que parece preocupada por algo en toda la boutique frente a la media y una mujer que parece inquieta por algo a la señora automáticamente vale vale comprendo no puedo ver cartilla que necesito días allá para dos y dos cuatro cinco seis siete ocho nueve mal bienvenido a esta posada de la cadena feliz no sueño nuestros precios son estupendos y nunca tienen gato encerrado 10 10 vale no gracias por alojarte en felinos sueños ahora y tienes un aspecto curioso supongo que viajas bastante verdad en ese caso te consigo que descansar nuestra posada allá donde vayas así nunca te darán gato por nieve nuestras cámaras nuestras camas son de lo más cómoda y esperamos que las disfrutes tanto como nosotros muchas gracias hola y te has fijado en el ba de mecún del mago lo veo como más gordo pero no sé por qué anda mira que apañado las páginas de libros se están llenando con los recuerdos de los viajeros que han dormido aquí vaya eso sí que no me lo esperaba no te sorprendas los libros mágicos tienen esas cosas dicho lo cual bien podríamos dormir en estas posadas siempre que podamos supongo que tiene razón regiones del mundo oliva 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 et 母さん 母さん よくここまで来たわね oliva 母さん これは夢なの よく聞いて よく聞いて オリバー あなたは行かなければならない あの人のところへ そして本当のことを知らなければならない それがどんなに悲しいことであったとしても あの人 母さん あの人って 誰なの 私にとっても あなたにとっても大切な人 それは誰 僕はどこへ行けばいいの 大丈夫 もうあなたはその人を目指して進んでいる どんなに辛くても諦めないで oliva 母さん 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 buenos días jovencito que mañana tan maravillosa espero que hayas dormido bien excelente supongo que os vais en vuestro viaje encontré otra posada por lo menos a visitarnos ah ya señora hasta otra bueno y de vuelta al trabajo vale mamá un pastelito bueno bueno si no he hablado con nadie quiero esperar a tener la ropa y eso ya le echaré un vistazo por la aldea y luego también quiero ver lo que manda del libro a las páginas y eso hola querido tu ropa ya está lista bárbaro adelante a ver qué tal qué tal percha eres vale enseguida te la saco espera aquí no es un poco ridículo en serio una capa que estás diciendo pero si te queda como un guante muchas gracias señora que le debo que por eso trapo viejo no seas bobo querido si te los llevas me haces un favor de verdad estás segura no recuerdo la última vez que cosí ha sido fabuloso olvídalo solo te pido que vuelvas de vez en cuando y compres algo por supuesto gracias señora eso sí que es suerte Oli hay que volver unas cuantas veces por supuesto no volviste nunca a ver si pero no te da bueno y ahora que ya estás bien perechado podemos ir al palacio ha llegado el momento de conocer al rey qué nervios a ver pero este tío que vende comprar capricho ingrediente vamos a comprar cosillas no estableces hostia teniendo en cuenta del dinero que tiene ataque ataque defensa ataque mágico defensa mágica pues ingredientes vamos a comprar uno de cada vale ingredientes yo diría que por ahora neutraliza los venenos vamos a comprar este uno pura la ceguera vamos a comprar vamos a comprar vamos a comprar ¿está antes? no vamos a ir a hablar con el rey primero mira esa creo que era una misión brillada bienvenidos a miocascavel este camino conduce al palacio real veo que soy viajero con esa ropa no hay duda si hemos venido a ver al rey vaya queréis audiencia con el rey timoteo yo estaría encantado de dejaros pasar pero me temo que ahora no es posible ¿cómo? ¿y eso por qué? una de las asistentes del rey ha dejado escapar al querido pez de sumia o gestad por el foso de palacio ese arén que rojo es el ojito derecho del rey y además es una especie en peligro de extinción si lo perdiera no creo que si un viaje a estar pudiera ver emplazarlo no sé en qué estaba pensando su asistente en resumen que en el castillo todo el mundo han ocupado buscando el arén que rojo del rey yo de vosotros a volver otro día bueno vale diripi que hacemos el foso de palacio si ya me equivoco ese foso está conectado con los ríos que atraviesan la ciudad ¿crees que puede haber atravesado la ciudad? si es posible ¿por qué no miramos en los estanques por si acaso? no perdemos nada es verdad diripi espero que encontremos el arén que rojo yo también ahora yo también a la pesca que arrodanzo quiero saltar ha sido ¿dónde te han dicho? ¿eh? recados express ha sido ahí sí 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 tengo ya la cartilla tengo ya la cartilla y eso pero quiero primero quiero hablar con el rey antes de hacer ninguna misión o igual podrían para todo donde es esto vale no sé igual voy a hablar con la gente voy a hablar con la peña ¿no? vamos a empezar por donde hemos venido vale hemos venido de aquí espero que la bonetina a la niña está bien a hacer qué es esto sin comentarios ¿me explicas eso? ya pues yo no lo había leído ¿eh? que yo no lo había leído pues tú no hablas con la gente bienvenidos a Bella Cascavel si seguís este camino llegaréis al palacio real últimamente nadie tiene energía para hacer nada jovencito dime ¿qué opinas de Bella Cascavel? muy verdad que sí es una lástima que últimamente todo el mundo esté tan decaído me pregunto qué les habrá sucedido no tengo fuerzas para hacer nada a la señora me ha visitado la tumba del sabio está al este de la entrada del palacio vamos por la derecha primero qué día tan maravilloso ojalá pudiera quedarme un ratito tumbado en la hierba las armaduras este niño antes el ritmo tío venía a menudo a jugar conmigo y con mis amigos pero hace mucho tiempo que ya no sale de su castillo ahora todo es muy aburrido vamos a robarle vamos a robarle en su cara he tenido un sorbete que he comprado antes maravilloso lo siento pero no puedo vender armaduras a los viajeros necesitas un permiso vale esta es de misión miau sigue sin gustarme del todo qué decorando un poco yo siempre digo que nada alegra más la vista que un par de flores qué buena idea justo ahora estaba pensando en lo bien que quedarían unas cuantas flores estoy intentando adornar un poco la entrada ah sí qué tipo de flores bueno quería algo colorido y agradable quería la luz y también necesitaría una agua fresca ya sé podrías ayudarme si tienes algo de tiempo libre claro muchas gracias qué amables entonces voy a necesitar que me consigáis dos margarillas y dos botellas de agua fresca sí señora pero dónde podemos encontrar todo eso no es posible conseguir estas cosas en los comercios habituales así que tendréis que ir a buscar a los colinas sinuosas pero no os preocupéis porque esos objetos brillan seguro que os habéis fijado en los puntos de luz que se encuentran en el campo os conviene investigarlo de cerca hay una cosa más una valla recolectado algo de un punto concreto ya no brillará pero no temas con el paso del tiempo volverán a contener objetos preciados he entendido muchas gracias señora vamos a salir de la ciudad en busca de esos desplandos desplandables de los cristales bárbaros pues a recolectar se ha dicho han visitado la tumba del sabio se llama la de hecho dos razas un panecillo para saber de quién la está y quién la llena de saliva pero va ¿qué? ves esa tienda con forma de cuervo se llama armerías aguilar ahí puedes comprar armas y armaduras dicen que su equipo son actos para unimos aunque no sé aunque no veo yo como algunas de esas hachas son el zoek que la mayoría de las criaturas a ver que hay por aquí vale por aquí salimos a esta calle pero bueno donde se ha metido esos pequeños granujas ¿qué le sucede señora? mis pequeños tengo tres hijos que siempre están corriendo de aquí para allá y nunca vienen cuando los llamo sé que solo lo hacen para divertirse que están jugando pero me preocupo ya se y hoy están tardando más que de costumbre estoy muy angustiada vayas donde vayas la vida de una madre nunca es fácil me imagino que ahora tendrás un momento para ayudarme podrías buscarlo mi hijo siento causarte tantas molestias pero si pudieras avisarme cuando las horas encontrado te estaría eternamente agradecida madre mía ¿y tú qué estás haciendo? no sé madre mía vicio hablo hola jovencito ¿te apetece una fruta fresca? vale para dame una oye te has cambiado de ropa porque me encantaba como ibas antes uy cuidado que me secuestran a ver que hay por aquí arriba ah que no hay nada mal es literal que tú no habías hablado con nadie a ver yo yo lo que he hecho así de hablar solo con los con los que brillan ya pero ha bajado algunos te dan cosas ¿no? esta tienda de ahí se llama recados pero la gente va a pedir ayuda cuando algo les pesturba no me está hablando de un gato pero bueno o sea no debería sorprenderme me está siguiendo un peluche bati corto bueno aquí es donde está la misión vamos a la plaza y hay que buscar a los niños hoy espérate puede que uno de los niños sea el que estaba en armería aunque ando allí está castigado eso digo yo que hace el niño ese en una esquina un turbio a este más vale he dicho tres hijos no hay que estar atento en que vasija lo habré metido va todo bien resulta que tenía un magnífico tesoro y no recuerden que vasija lo escondí vaya que mala suerte que tipo de tesoro es un pendiente rojo que me regaló mi abuela tiene un color precioso que estarías una mano de verdad fantástico está en una de las vasijas tiene que parece un búho se llama boutique me pregunto por qué la han llamado así a saber pues porque es de una búa este es el mejor lugar para descansar en toda Villa Cascadera ¿por qué no os quedáis conmigo un rato? ¿cómo? perturbador no sé qué pasa no sé qué pasa últimamente me invade un sopor y una tristeza otro día precioso un tiempo perfecto para trabajar para trabajar y está dando paseos es andaluz oh no me he dejado la colada afuera por aquí la gente dice que por aquí la gente le dice a sus hijos que el rey de los alrededores vive en el pozo de Cascabel solo es un cuento pero basta para ponerte los pelos de punta un cuento sí esta es la estatua de uno de los heroicos antepasados del rey Timoteo su majestad tendrá que dejar de holgazonear todo el día si quiere que le hagan una estatua ¿dónde? la gente dice que a veces se oyen voces que salen de esa especie de tumba pero yo no me lo creo los fantasmas no existen ¿no? un gato jugando con un humano mejor no me imagino que juegan ¿eh? ya tenemos el pendiente yo no he dicho nada otra cosa es lo que pienses tú con tu mente enferma y perturbadora vale mi madre trabaja en el palacio del rey Timoteo es el que lleva el casco a mí no se ha dicho mi madre no te vas a creer todo lo que he aprendido hoy la escuela es tan divertida casi me gusta más que jugar dice la tumba del sabio está por aquí podéis ir a verdad pero debéis ser respetuosos este tío ¿has visto las vasijas que tenemos repartidas por la ciudad? asómate y mira adentro de vez en cuando uno nunca sabe cuándo va a encontrar algo interesante o peculiar tú te ha feito oye este niño que pobrecito ay me duele hola y mira ese tío que yo se ha hecho daño seguro que es uno de los hijos de aquella señora deberíamos curarle no creo esto tiene que doler pero no podemos hacer pero ¿qué podemos hacer? no tenemos un botiquino hermano mira que eres cafro a veces eres un mago que sí usa la magia la magia claro ¿cómo hago? ¿qué hechizo? ¿qué hechizo utilizo? por todas las vidas solo te voy a decir esto una vez vale caricia curativa ha sido bien lo has dicho dos veces me duele mucho muy bien allá voy a curarte vale era el de bola de fuego ¿no? eh ya no me duele viva me siento mucho mejor oye chaval tu madre está preocupadísima por ti ¿sabes? así que vuelve a casa corriendo que es gerundio sí lo prometo luego te lo agradezco gracias por curarme ¿cómo que señor mago? oye que soy un niño como tú ¿eh? ¿quieres que te lo demuestre? vale un pastel ¿qué te pasa chicos? sos un poco pálido eh ¿para mí? vaya mira tú por donde es una página del barrio con el mago ¿qué hace en manos de este Mindundi? lo siento no te oigo ¿crees que no sabe hablar? ¿cómo no vas a hablar? déjame pensar ah ya creo que pasa así ¿qué pasa? el hechizo que te acaba de dar o no intenta lo llevarás bueno ya voy a la policía se ha funcionado Ana pero si puedes hablar pues claro que puedo hablar me has lanzado el hechizo medium ¿no? ¿y qué efecto tiene? me estás diciendo que has lanzado un hechizo sin saber qué hace pero ¿qué clase de mago eres tú? para que lo sepas el hechizo medium te permite hablar con los siniestros espíritus de los muertos como yo así que eres un fantasma ¿eh? lo sabía lo sabía ¿un fantasma? cielos entonces los fantasmas existen de verdad claro que existen y los magos hablan con ellos habitualmente yo también era mago ¿sabes? pero por culpa de ese idiota del mago oscuro los magos están en peligro de extinción por eso cuando te vi supe que tenía que darte a ti la página de Mademe con hacía siglos que no veía un mago ala ¿me la puedo quedar? por supuesto a lo menos que puedo hacer como agradecimiento por cuidar de mi libro ¿en serio? ¿tu libro? eso nada monada querrás decir nuestro libro nada más ¿tú quién eres? yo me llamo Horacio aunque la mayoría me conoce como el sabio eterno un momento ¿quieres que me crea que un enano verde es nada menos que el sabio eterno? ¿a quién estás llamando enano? ¿sorretaco? ¿cómo habrás podido apreciar? soy un duende esta es mi estatura normal pequeño deslenguado te llamas Soli ¿verdad? ¿estás de viaje por nuestro mundo? sí tal vez debería unirme a ti y dar una vuelta hace mucho que no voy a echarle un vistazo a nuestro mundo me dirijo al desierto que está al sur espero que nos volvamos a encontrar en la ciudad que hay allí nos vemos voy a ir hacia el desierto que está al sur ese va a ser mi próximo destino pobrecito ¿no? básicamente ya 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 pues que es lo que hay ¿no? básicamente esto lo voy a dejar por aquí ¿y qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer?